El día de hoy, cobertura especial de la visita del gobernador Silvano Dolores Conejo a Puro Andiro. Hoy son bajadas las cruces y mañana la fiesta a la Santa Cruz, Día de los Albañiles. ¿Qué tal? Nos la información, el día de hoy martes estamos con ustedes después del día de Azueto el día de ayer. Hoy tenemos una cobertura especial de la visita del gobernador Silvano Dolores Conejo. Vino el día domingo, por ahí somos presentes. Agradecemos al licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia, presidente municipal, que avisó a este medio de comunicación sobre la venida del gobernador. Vamos a ver el inicio de esta visita. Primero tomó la palabra el secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Michoacán. Habló en torno al tramo carretero. Lo que había de la estructura de pavimento había que recuperar 20 centímetros de la superficie que anteriormente existía y ese espesor se recuperó, se acamellonó, se tendió y se compactó para formar una capa de terracería. Es decir, la superficie del pavimento anterior ahora se utilizó para formar la terracería. Posteriormente se obtuvo de material de préstamo de banco una capa de base hidráulica de 20 centímetros, la cual fue suministrada, atendida y compactada, en lo cual ya está en los 8.2 kilómetros que es el tramo a atender. En la base hidráulica se impregnó y se le colocó un riego de poreo para que pudieran transitar los vehículos. Sin embargo, por el alto volumen de tráfico y por las lluvias atípicas que tuvimos hacia finales del mes pasado y principios de esto, se generó un deterioro acelerado, el cual va a ser rehabilitado previo al tendido de la carpeta. La carpeta asfáltica, que es la última capa, ya se empezó a trabajar. Llevamos actualmente por una ala 700 metros y por la otra ala 1.200 metros. Es decir, llevamos en promedio 980 metros y este tendido de carpeta asfáltica va a continuar. En el plan original o en el programa original, consideramos cuatro semanas para concluir al 100% los trabajos en los 8.2 kilómetros. Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad al cuidado de tu salud y tu economía. Contamos con medicina de patente, perfumería y llavarrotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas, aceptamos tarjetas de crédito y débito, contamos con genéricos, descuentos a personas de la tercera edad. Visítanos de lunes a sábado de 7 a 10 de la noche, domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche. Estamos en el portal Morelos, en el centro de Pulándiro, Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad. Ahí mismo estuvieron presentes regidores, ciudadanía pulandirense, el gobernador habló y se comprometió a que en 15 días estará lista la carretera. ¿Cuánto, señor? Gracias, secretario. A ver, señor presidente, señor regidor, señores de la sociedad civil aquí de Pulándiro, amigos de los medios, lo que han ustedes escuchado de la explicación técnica del secretario es que, digamos, en términos más o menos aceptables, íbamos con los tiempos. Hubo algunos ajustes por la razón del tiempo, por el exceso de tráfico y tránsito, que modificó la condición técnica de lo avanzado en la obra. Ahora, yo sé que les está generando muchos problemas, sobre todo por la parte del canal pueblo. Por ejemplo, si lo que nos dice el secretario se cumpliera cabalmente, no se me hace mucho tiempo. Si cuatro semanas no se me hace mucho tiempo. Sin embargo, lo que le estoy pidiendo al secretario de Obras Públicas es que de inmediato haga los trámites y lo que tenga que hacer para que iniciemos un frente de allá para acá. Para que esta misma semana empiece otro frente, pero ahora de allá para acá. De la entrada al pueblo, de la entrada a la cabecera municipal hacia acá. De tal manera que si tenemos un plazo de cuatro semanas, pues lo concluyamos en dos, para con ello adquisar los trabajos y evitar las dificultades que está generando el estado de la vialidad, tener accidentes, ya sé todo lo que sucede. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo extraordinario, presidente, porque sé que, pues tú dices, está lloviendo sobre mojado, para que se concluya lo más rápido posible. Por lo menos, que la parte cercana al pueblo, a la entrada a la cabecera municipal, pues se concluya lo más rápido posible. Este es un esfuerzo, señoras, señores, muy grande, porque ustedes son testigos, y el presidente municipal lo sabe. Ustedes también logramos los casi 5.000 kilómetros de carreteras desechas, así como estaba esta. Estamos haciendo, pues, todo lo necesario, estirando la cobija, los recursos, para que podamos reconstruir nuestra red carretera estatal. Todo el recurso que estamos nosotros ahorrando, buscando de aquí, recortando en todos lados. Ustedes supieron hace menos de un mes el anuncio que hice, no solamente de bajar, recortar todos los gastos innecesarios, sino de, por primera vez en 25 años, haber desaparecido 5 dependencias del gobierno, del Estado, todo para achicar el tamaño del aparato gubernamental y tener más recursos para atender esta necesidad. De tal manera que estamos teniendo condición para ello, no ha sido sencillo, esto lo sabemos todos, no es justificación, solamente les comparto la circunstancia que vivimos. Sé que también lo viven los municipios, lo vivimos todos. Este año, particularmente, en todo el país es un año muy difícil de disponibilidad financiera, pero en medio de eso estamos haciendo más con menos para que temas transistidos como estos nos podamos atender. Así es que, de mi parte, solamente reiterar que es el compromiso y la decisión que he tomado para resolver lo más rápido posible, evitar con ello molestias a los ciudadanos, daños materiales, que se presentan las personas que van a ser presidente en la carretera, y que toda la culpa van y se la echan a mi presidente, y no es así, entonces quiso venir hoy en domingos a revisar yo personalmente el tema, ya vi cómo está, ya le di la instrucción al señor secretario, para que, si es posible, mañana mismo, que empiece la semana, estén empezando los trabajos de allá para acá, para que en lugar de cuatro semanas se termine en dos semanas. y ya si ustedes son generosos, le denme tres, para que no les vaya a quedar mal, ahí en la cualquier cosa, una de margencito, no te sientes, pero la meta es que en dos semanas se termine. Ese es el compromiso, a eso vine, el, digamos, la obra no se ha parado, se sigue trabajando, de los 8.2 kilómetros, ya terminada, pues ya traemos casi un kilómetro, con carpeta asfáltica, casi un kilómetro, y el plazo establecido serían cuatro semanas, seguramente porque se descompone una máquina, porque no hay un logro, nunca falta un incidente, puede ser que no sean las cuatro y se alarguen, por eso vamos a abrir otro frente, con otro equipo, con otra empresa, para, o la misma empresa, pues, pero con otro frente de allá para acá, a ver cómo le hacemos, pero esto tiene que estar, que está terminado en dos semanas, y en dos semanas, 15 días, estaré yo viniendo nuevamente, para que juntos, digamos, cortemos el listón, que está terminado el tránsito, ahí llegará mi comentario, por eso, en Voto Universal, contamos con la más alta tecnología, en impresión de imágenes digitales, tenemos todo lo que necesitas, en accesorios, y equipo fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales, revelado digital, en solamente 15 minutos, y todo con el mejor servicio, y la atención que te mereces, Voto Universal, la experiencia que marca la diferencia, cubrimos cualquier evento social, en Pulándiro, y toda la región, estamos en la independencia, esquina Manero y Alonjín, en Pulándiro, Voto Universal, calidad digital, a tu alcance, Ahí mismo, también, tomó la palabra, el arquitecto Romero, en la nombre de la ciudadanía, porandirense, y también, desde luego, dio un mensaje, nuestro presidente municipal, En nombre de toda la gente, de Pulándiro, quiero agradecerle, su presencia, aquí con nosotros, que demuestra, la buena voluntad, que tiene, hacia nuestro municipio, quiero decirle, y creo que no, no lo reconoce usted, pero la fecha de terminación, de nuestra carretera, se ha ido postergando, primeramente, hablábamos del mes de noviembre, después del mes de diciembre, la última fecha, que se nos dio, fue para fines de febrero, agradecemos, el compromiso, que está haciendo con nosotros, en estos momentos, y también, pues ahora sí, que esperamos, que con esto, con el compromiso, que está haciendo con nosotros, los trabajos se agilicen, y si se terminen, en la fecha, que usted nos está, nos está diciendo, claro, que tenemos que ser flexibles, en, en cosas de días, una semana, que se yo, también, aclararle, que, lo que está usted viendo, ahorita, no, no lo vemos aquí, no lo, hemos estado viendo, ya en los trabajos, no, porque, se ha estado trabajando, en ratos nada más, y, y sábado, sábado, y menos domingo, se deja trabajando, trabajando, entonces, no quiero que esto, lo que se está viendo ahorita, maquinaria, trabajando y demás, pues se tome, como que ese es el ritmo, que se ha tenido, agradecemos, nuevamente, reitero, mi agradecimiento, en nombre de toda la gente, y espero que, tengamos nuestros tramos, terminados, Urán, Niro, ha estado en un estancamiento, desde hace un buen rato, y más con estas, las condiciones de nuestra carretera, le agradezco, gracias, voy a, no para apasionarte, Juan, yo sé que está difícil, ya hablé con el secretario de finanzas, para que te provea de los recursos, voy a hacer otra cosa, presidente, te voy a designar un enlace, la compañera Elena, que está aquí, que tú la conoces bien, para que todos los días, me esté reportando, con qué tanto avanzamos, y yo, voy a pasar, cada tercer día, a ver, pues de Juan, si no están trabajando, si no están avanzando, vamos a cambiar de empresa, correcto, o sea, aquí tenemos que cumplir los plazos, correcto, esto se tiene que terminar, a más tardar en 15 días, correcto, cualquier detalle, me informas, que faltó dinero, de que hubo problemas, con quien sabe qué, entonces, necesito un reporte diario, de cómo van los avances, de la carretera, porque además, vamos a empezar a hacer, a propósito, tú como presidente del Consejo Ciudadano, vengo pronto, coordinan con Elena, porque quiero que nos juntemos, con las asociaciones, con los empresarios, las organizaciones, de la sociedad civil, comerciantes, los del mercado, los representantes, de las comunidades, de las jefaturas de tenencia, entregados del orden, para que armemos, un programa, integral, de desarrollo, curándico, pero el paso, inicial, es que terminemos, esta carretera, en 15 días, entonces, yo les agradezco, mucho su comprensión, sé que es domingo, seguramente, les alteré, su agenda familiar, pero, pues esto así es, para mí, son 18 horas diarias, todos los días, con muchos frentes, pero, tenía rato yo, revisando notas, de conformidad acá, de lo que estaba, por razones, en la carretera, en mal estado, la gente no sabe, que es lo que está pasando, y, pues es nuestra responsabilidad, dar la cara, y darles una explicación, y hacer compromisos, entonces, presidente, esto, nos veremos pronto, pero, pues por lo pronto, con plazos, y con mecanismos de supervisión, se siente. Gracias, gobernador, pues nada más, agradecerle mucho, gobernador, que esté presente hoy, en este municipio, y, y esto habla de la, buena voluntad que tiene, y de la disposición, y como dice usted, de dar la cara, en este, en este problema, que bueno, se aqueja, que sabemos que, al municipio, la intención, pues es, es buena, es de mejorar las vías de comunicación, que por cierto, es muy importante, el antecedente, esta carretera, prácticamente, tiene seis años de vida, y ya está, totalmente, deteriorada, entonces, en anteriores administraciones, pues actuó de manera irresponsable, lo que no queremos, que vuelva a suceder, y este, y ojalá que, que con esta voluntad, que usted tiene, señor gobernador, pues que estemos al, hemos estado al pendiente, con el secretario, tanto con él, informándole, de las situaciones, de la carretera, lo seguiremos haciendo, cumpliendo su instrucción, y este, y ojalá, que a la brevedad, como dice usted, a los 15 días, podamos estar inaugurando, pero sí, agradecerle mucho, este gesto, porque es muy importante, que esté usted aquí, con nosotros, y gracias también, a la sociedad civil, que hoy, que hoy nos acompaña, es muy, muy importante, su acompañamiento, y su buena voluntad, y disposición, muchas gracias, gracias presidente, voy a hacer, algo más, que va a depender, José Juan, que yo quiero ir bien, o no, te comunicas, con Julieta, te dices, que coordine, con José Juan, para que ponga, unos espectaculares, unas cosas, pues ahí, quería, disculpas, por las molestias, que hemos generado, con esta obra, para tu beneficio, no hace falta, estará terminada, en 15 días, con su palabra suficiente, porque si, y si no está José Juan, pues nos van a correr, día mismo, en 15 días, tiene que terminar, noche y día, tienen que trabajar, todos los días, habla con los oyentes, de la empresa, y si no pueden, que me digan, que vamos, la clínica Monserrat, del doctor, Ubaldo Lara Madrigal, te ofrece, paquete de chequeo, ginecológico, Papa Nicolau, ultrasonido de útero, y ovarios, exploración mamaria, diagnóstico, de osteoporosis, mamografía, ultrasonido mamario, reporte, y explicación de resultados, todo por tan solo, 2 mil pesos, estamos ubicados, en calle Favaga, número 40, en el centro de Purándilo, clínica Monserrat, una clínica, pensando en la mujer, visítanos, tenemos paquetes, desde mil pesos, clínica Monserrat, ahí fue la cobertura especial, de esta visita del gobernador, enhorabuena pues, ojalá que si, en 15 días, estaremos al pendiente, para que se inaugure, ese tramo carretero, que tantas veces, se ha construido, y reconstruido, ahora llega el momento, de ante el que encuentro, informativo de Michoacán, en mi gobierno, todos los días, nos ocupamos, en garantizar, las condiciones de seguridad, necesarias, para el desarrollo pleno, y la estabilidad social, en un ambiente de paz, concordia, y armonía, aseguró, el gobernador constitucional, Silvano Aureoles Conejo, al encabezar, este domingo, la reunión, del grupo de coordinación, Michoacán, en Apatzingán, en una clara muestra, de su compromiso, con los habitantes, de la zona, nor poniente, de la ciudad, la mañana, de este lunes, el presidente municipal, de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, realizó, un recorrido, de supervisión, por la obra, de la clínica municipal, que se encuentra, en esta área, lo cual registra, ya un avance, del 85%, en su primera etapa, detectamos, que en esta área, de la ciudad, es muy difícil, que pueda tener, acceso a la salud, por eso hicimos, el compromiso, de acercarle, este derecho, a los habitantes, por lo que además, de la clínica municipal, y en base, a las necesidades, planteadas, también está en operación, la clínica del IMSS, que construyó, el gobierno federal, con una inversión importante, en el cual, la administración, ejecuta una vialidad, para que los ciudadanos, puedan tener, acceso. Porque ese día, es irrepetible, en Posada Don Vasco, lo hacemos, inolvidable, Cásate con nosotros, Regreso con información local, el día de hoy por la tarde, serán bajadas las cruces, la del Cerrito, la del Cerro de los Lojos, a la de Grita, la del Cerrito de la Parroquia, la de Jeroche, la del Saucito, la del Tepeyac, vamos a ver parte, del novenario, que estuvimos presentes, el fin de semana, allá en el barrio del Llanito. Este es el sexto día de novenario, hoy vamos a pedir, por Lupe Raya, por toda su familia, por todas sus necesidades, y también por las necesidades, de todos nosotros. Es María Purísima, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Salve, cruz bendita, madero sagrado, que en cargo en sus hombros, mi Jesús amado, salve, cruz bendita, madero sagrado, que en cargo en sus hombros, mi Jesús amado. Segundo misterio, la mano izquierda de nuestro Señor Jesús, desclavada, por la preciosa llaga de tu mano izquierda, y por el dolor causado por el clavo que la atravesó. Dios te salve, Dios te salve, fiel anhelo, el humilde pecado, Dios te salve, Dios te salve, los mortales, hijos de batía, aclamamos, y con lágrimas regamos. Dios te salve, Dios te salve, ¡Gracias! 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 ¡Alto! 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 ¡Muchísimas gracias! Ustedes saben que esto es una gran causa. ¡No hay negocio! ¡No hay negocio! ¡Esa es una gran causa! ¡Alto! ¡Alto! Señora, olvídese del lavadero y de la lavadora. Mejor vaya a Lavandería Lisboa. Tenemos lavado y secado de ropa por kilos. Endredones de pluma, frazadas, cobertores, juegos de sábanas, ropa delicada, mantelería, hoteles, gimnasios y más. Planchado por docena o pieza, servicio de tintorería, vestidos de gala, bodas, quince años, cortinas, tejanas y abrigos. Estamos en la entrada a Puro Andiro, calle Miguel Alemán, número 57. Abrimos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7.30 de la noche. Servicios urgentes, teléfono 4434 65 91 16. Calidad y seriedad en nuestro servicio. Visítanos, somos Lavandería Lisboa en Puro Andiro. Bien, pues mañana tendremos una cobertura especial de la fiesta de la Santa Cruz y Día de los Albañiles. Felicidades a todos los albañiles. Mañana es su día. Ojalá que por ahí los patrones se pongan a mano con los albañiles, les hagan sus ayunos, su comida y que los festejen. Este día también se coloca una cruz donde hay construcciones. Mañana les esperamos con más información, cobertura especial en el Día de la Santa Cruz. Por hoy, gracias tras de cámaras de Roberto, Dirección General, el señor Juan González García. Saludos amigo Roberto Ruiz Zaya, le dice gracias, pero siempre recuerde lo más importante. Pase lo que pase, pásenla bien.